Sabes, estoy contento de estar junto a ti Siento una cosa aquí dentro de mí Como un gran fuego por toda mi piel Es tu mirar que hace liberar todo mi ser Sabes, el sol saldrá otra vez para los dos El viento será un rumor musical La luna en nuestro cielo brillará No existirán los nubarrones nunca más He vuelto, has vuelto al mismo lugar Donde yo te conocí, donde yo me enamoré Donde nos pudimos ver por última vez sin decir adiós Quiero verte siempre aquí de nuevo conmigo Reír, sabes, el sol saldrá otra vez para los dos El viento será un rumor musical La luna en nuestro cielo brillará No existirán los nubarrones nunca más He vuelto, he vuelto, has vuelto al mismo lugar Reír, donde yo te conocí, donde yo me enamoré Donde nos pudimos ver por última vez sin decir adiós Quiero verte siempre aquí de nuevo conmigo Reír Quiero verte siempre aquí de nuevo conmigo